¿Por qué viene el tema este? ¿No te ha pasado que muchas veces estamos trabajando un montón de horas? Entonces la pregunta está, ¿es mi profesión? ¿Es lo que tengo que cambiar mi profesión? ¿Tengo que cambiar de trabajo? ¿Tengo que cambiar de empresa? ¿Qué es lo que me lleva a pensar? ¿Qué es lo que me hace estar cansado y no darme cuenta de qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Qué es el pivote que tengo que dar? Entonces pensemos, cuestionémonos cómo podemos hacer esto de ganar más dinero sin tener que cambiar todo lo demás. ¿Y el estrés? ¿Dónde viene el estrés? El estrés no viene en ganar más dinero, en tener una mejor situación financiera, en tener una mejor situación económica. Nos venimos en una etapa muy dura. Estamos en este momento en una etapa muy dura donde se vienen tiempos difíciles. Hay mucho desafío, lo sabemos todos, en distintas partes del mundo, con distintos conflictos y problemas que están estallando a nivel mundial. Entonces nos hace dar el máximo esfuerzo, pero sin resultado. Estamos en ese máximo esfuerzo. ¿Qué nos pasa? No obtenemos ese resultado que queremos y nos hace sentir ¿cómo? Cansado, mal. Nos cuestionamos y nos cuestionamos. Y nos damos cuenta que los ingresos del año pasado no son los mismos. O lo mejor es lo mismo, pero otras cosas suben, ¿no? Y entonces cuando uno se cuestiona, pero bueno, ¿cuáles son los ingresos? Y ahora quiero hacerte una pregunta para todos. ¿Cuáles son esos ingresos que quieren tener en los próximos dos años? Nos preguntemos y se los pregunto. Vamos a parar acá. Nos tomemos un minuto para preguntarnos ¿cuál es el ingreso que querés tener el próximo año? Nos cuestionamos eso. Nos preguntamos para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque a muchos nos está pasando esto. A muchos nos está pasando que no estamos ganando lo que planteaste al principio. ¿No? ¿Y en dónde estás? ¿Qué es lo que está pasando? Estás perdiendo tiempo en temas que no tienen tanto valor. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para evitar esa pérdida de tiempo? Cuando estás en la mesa de negociación, o estás en una negociación, o estás hablando del dinero de lo que te corresponde, ¿estás preparado lo suficiente? Es una pregunta. ¿Te has preparado? ¿Estás, los resultados están lejos de lo que te mereces, o son resultados que realmente te estás mereciendo? ¿Sabés cómo preguntarte? ¿Sabés cómo negociar? ¿No sabes el propósito? Distintas preguntas que les... Se las pongo acá para ver si te está pasando esto. Si estás viviendo este tipo de cosas. Las estrategias que estás usando. Son estrategias falladas, antiguas. Son estrategias nuevas. Te estás acercando a la gente. Estás utilizando empatía. ¿Cuáles son las estrategias que estás usando? Estás decepcionado con vos mismo porque no ganás lo suficiente, ganás lo que realmente te mereces. El problema es el país. El problema es la economía. El problema sos vos. El problema es tu familia que no te deja hacer el problema. ¿Quién es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cuáles son los resultados? El problema es que tenemos demasiada ansiedad, tenemos miedos. El problema es que no nos preparamos. Hay un montón de cosas que cuando hablamos de negociación y nos damos cuenta que estos temas son temas claves que tenemos que discutir. Por eso hoy, en el Masterclass de todos los martes a las 6 de la tarde, queríamos discutir un poco esto. Nos hace falta realmente cambiar nuestra profesión. Nos hace falta realmente cambiar nuestro trabajo. Nos hace falta pensar cómo estamos trabajando. Y esto no es para todos. No quiere decir que estemos satisfechos, pero podemos empezar a pensar cómo puedo ayudar más. Cómo puedo yo ir a la empresa o ir a mi socio y brindar más trabajo, brindar más resultados, brindar algo que sea mejor para ambos, para todos. Entonces, el hecho de no tener dinero te lleva a qué? Pensemos en eso. Te lleva a no cambiar el auto. Ese modelo nuevo que querés te lleva a no hacer ese viaje que tanto estás soñando. De no poder hacer las mejores de tu casa, de tu oficina, del jardín, darte esos lujos o esos gustos con la familia que uno se merece porque estamos poniéndole el tiempo y la energía necesaria para cumplir esos sueños. Necesitamos empezar a entender, si realmente a lo mejor todo esto no sea para vos, a lo mejor lo estás logrando y bárbaro. Entonces, celebralo, ponete contento, ponete contenta, celebrá que lo estás logrando. Pero hay otras cosas en las que por ahí queremos invertir y no lo tenemos. Queremos invertir, queremos ayudar a alguien en esa causa que nos toca, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que el beneficio, el trabajo, el esfuerzo nuestro, alguien más se lo lleva y nosotros nos gustaría que se lo lleven estos chicos o por lo menos algo, ¿no? Se lleven eso. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de las finanzas? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué? ¿Por qué el tema de la finanza, el tema de negociación van juntos, van de la mano? ¿No? ¿Habías pensado el tema de que la negociación y las finanzas van de la mano y cómo trabajan juntos, no? Tenemos que pensar en ese proceso para facilitar, para apoyar en todo esto, para tener una buena estrategia. La buena estrategia de negociación te va a ayudar a que tengas más de esas cosas que uno se merece, que uno quiere, que uno está buscando. Entonces, te invito a que pensemos, pensemos en eso, pensemos en cómo nos podemos apoyar, cómo podemos ver, cómo podemos elaborar eso. Esa parte, las finanzas son importantes, la felicidad nuestra, las cosas como lo estamos planeando y cómo lo estamos haciendo vienen. Entonces, para alcanzar esa libertad, que si puede ser una libertad económica, puede ser una libertad financiera, puede ser una libertad profesional, puede ser una libertad de tu familia. Estás trabajando en algún lugar donde hay gente tóxica y esa gente tóxica no te deja ser vos mismo. Entonces, decís, bueno, bueno, tengo que cambiar, pero el cambiar no quiere decir necesariamente que tenemos que abandonar todo, que tengamos que divorciarnos, que tengamos que cambiar esto, que tengamos que, puede haber otras formas. Ahí está. Pensemos en una forma mucho más simple de trabajar, que es justamente esto, es justamente empezar a qué? Empezar a negociar, ¿no? Empezar a negociar, empezar a ver cómo me voy a preparar y cómo voy a seguir un proceso de negociación. Son dos puntos claves que tenemos que trabajar. ¿Por qué tenemos que trabajar esto? Gente, el dinero tiene velocidad. Y la mayoría de ustedes quiere esa velocidad. Todos trabajamos con esa velocidad y la estamos esperando. Entonces, no seamos ciegos. Porque sabemos bien, bien, bien que necesitamos la velocidad. Necesitamos entender, necesitamos seguir un proceso. Necesitamos prepararnos. Necesitamos ayudar en eso. Y eso nos hace capaz de tomar decisiones más rápidas. Muchas veces el hecho de querer ganar más enseguida significa, oh, tengo que cambiar de trabajo. Yo creo que ya estoy en un conflicto. Yo tengo un conflicto con mi jefe. Estoy en un conflicto con mi socio. Estoy en un conflicto con alguien. Porque quiero ganar más. Y no sé. Entonces, nos tomemos esta hora. Una hora. Nos tomemos esta hora para pensar. Para discutir entre nosotros. Eso hace falta. Hace falta que trabajemos en otro lugar. Hace falta que cambiemos. Nos hace falta. O nos hace falta tratar de empezar a comunicar. Nos tratar de empezar a ver cuáles son otros objetivos. Cómo los podemos lograr. Quienes son las personas que nos pueden ayudar. Cómo podemos avanzar. Para esto. Para lo que estamos trabajando. Y hoy tuvimos una reunión con el grupo que estamos trabajando. Estamos estudiando. Muchos de ustedes están acá. Tuvimos una reunión muy buena. Hoy a las 11. El grupo de preparación se reúne a las 11. 11 a.m. De acá. Hora de Miami. Hora de Nueva York. De Washington, D.C. La hora del Este. De los Estados Unidos. Nos reunimos a las 11. Estuvo muy buena la discusión porque hay algo interesantísimo que en la preparación, lo discutíamos, en la preparación no nos damos cuenta que cuando yo me voy a preparar, cuando yo estoy trabajando para prepararme, yo creo que prepararme es únicamente saber lo que yo quiero o adivinar lo que el otro quiere. Pero la preparación es más compleja. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando justamente cuáles son las otras partes. Los que estuvieron saben. Es largo. Cuáles son otras partes. Cómo voy a manejar emociones, personalidades e inseguridades. Cómo trabajar eso. Ahí está donde tenemos que trabajar. Entonces, un consejo es la preparación. Un consejo muy útil es la preparación para darnos cuenta si realmente tengo que cambiar de trabajo. Si realmente estoy en el lugar equivocado. Estoy con la gente equivocada. La gente es tóxica. Entonces, ahí sí me tengo que ir. Pero me voy a ir antes. Yo te pregunto, ¿te vas a ir antes de haber intentado algo? ¿Te vas a ir antes de haber logrado? Todo el mundo dice, más vale pájaro humano que mil volando. Entonces, tenemos posibilidades de hablar. Tenemos posibilidades de trabajar. Y para eso, tenemos que prepararnos. Bueno, para el que no me conoce, soy Pablo Linzwein, experto en negociación. Para que vean quién soy, he participado en más de 10.000 negociaciones. Empresas como Google, Bimbo, Heinz, Union Provident, U.S. Steel, GrandEye, UPMC. He ganado para mis clientes más de 500 millones de dólares en negociaciones y en ventas. Y he sido y soy consultor de estas empresas, ¿no? Tenemos un canal de YouTube espectacular. Creo que vale la pena. Tiene un montón de información valiosísima. Y les pido una cosa. No solo entren al canal. Entren al canal y pongan preguntas. Escríbanme. Yo les voy a contestar. Les voy a contestar personalmente. Les contesto todas las mañanas. Es importantísimo. No solo ver un video y tomarte ese tiempo, pero también tómate el tiempo en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo. Y cómo podemos interactuar para ir aprendiendo. Nadie recuerda mejor las cosas que la persona que pregunta, que cuestiona. Ahí es cuando nos... Porque el cuestionar es lo que te lleva. Entonces, lo que yo te cuestiono ahora. ¿Qué tipo de error estás cometiendo al negociar? Y quiero que lo discutamos y vamos a seguir insistiendo en esto. ¿Estás cometiendo el error de que te lo sabes todo? Si estás cometiendo ese error, yo te puedo asegurar que no estás utilizando empatía. Y la empatía es clave. Y si no la estás usando, tenés que empezar ya a usarla a la empatía. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, es una pérdida de tiempo para vos y para el otro. Son siete minutos los que estás ahorrando si te preparas. Si vas preparado, si entendés cómo estás, si sabes lo que vas a ceder, si no sabes. Entonces, los mejores resultados vienen de la gente que se prepara. Por otro lado, el hecho de que estás bien preparado, ¿qué te hace? Puedes ayudar mejor a la gente. Entonces, ayudemos a la gente a que nos ayuden. Todo el mundo cree que la negociación es una batalla. ¿Es una batalla para vos? ¿Pensás que vas a una batalla? ¿O pensás que vas a tratar de explicar tus objetivos? ¿Explicar lo que vos querés? Es ver eso, ¿no? Tener una buena preparación es poder alcanzar esa reunión y obtener ese objetivo en vez de haber perdido. Tres reuniones sin entender qué es lo que quieren. En una reunión podemos lograr las cosas. Si las hacemos bien, si las planeamos bien, si nos entendemos. Este es un resumen de las cosas que trabajamos en nuestro programa de preparación. Este es uno de los formularios. Hoy les di formulario de cuatro páginas donde ellos pueden ver ventajas y desventajas de cada una de las situaciones que nos proponíamos y que los desafiamos. ¿Para qué? Para justamente no tengas que cambiar, no tengas que pensar en el extremo. La gente piensa en el extremo. Creemos en el extremo. ¿Y sabe lo que pasa? Eso nos consuela. Creemos que porque ese extremo... Tengo que cambiar trabajo. Tengo que cambiar profesión. Yo no me hice médico y me equivoqué. No, no, tranquilo. Empezá a pensar. Empezá a ver cómo vos, en tu ámbito, puedes empezar a obtener mejores acuerdos, ganar comisiones, ganar esto, obtener más, trabajar de distintas formas, buscar algo que sea más rentable para la empresa, más rentable para tu socio, más rentable para tu socia. Empezar a entender, buscar cosas para salvar costos. Por cada dólar que ganamos en la empresa obtenemos 60 centavos. Porque hay 40 centavos, 30 centavos que se van en impuestos. Entonces, por cada dólar hay 60 centavos que ganamos. Pero por cada dólar que ahorras, te ganan el dólar. Entonces, hay formas en que uno puede maximizar. No te digo con esto que sea la mejor forma, pero uno puede hacer una muy buena negociación y ahorrar en seguro. Una muy buena negociación y ahorrar en otras cosas que uno no necesita. Entonces, si vos crees que sin prepararte ganarás, estás en una situación equivocada. Tenemos que superar esto, tenemos que empezar a prepararnos, empezar a ver cómo yo me puedo preparar, cómo yo me estoy trabajando, por qué para la gente que estamos haciendo el curso de preparación, por qué estos cinco estilos que estuvimos discutiendo son claves. Son claves para usarlo como combinados. Tenemos que usarlo combinados. ¿Por qué? Porque ahí está la preparación. La preparación está, tenés que considerar, todos podemos ganar. Tenemos que ganar, tenemos que buscar esa parte. Y uno no gana sin una preparación en distintas partes, con distintos. ¿La preparación en dónde? Y se los pongo como desafío, tomen nota. Entonces, no solo se preparen lo que quieren, prepárense psicológicamente, prepárense emocionalmente, prepárense en lo que el otro está queriendo y cómo yo me puedo manejar, porque el otro puede tener una persona difícil. Hay distintas cosas. Lo que tenemos que tratar es no caer en ese pozo sin fondo. No caer en ese pozo sin fondo, sin entender qué, sin entender la necesidad del otro. Y llegamos, porque ustedes han visto en la empática y historia persuasiva, cómo trabajamos. Ya les voy a mostrar una filmina, que quiero discutirla con ustedes, donde tenemos que descubrir la necesidad del otro, tenemos que hacer, tenemos que hacer. ¿Y cómo hago? Descubro la necesidad del otro, mostrándole mi necesidad. Me muestro vulnerable. Trabajo con él. Porque si hay algo, si hay algo fantástico que nos hemos dado cuenta una y otra vez, es que el no prepararme es como prepararme para fallar. Interesantísimo. Ustedes vieron las distintas perspectivas de otra gente, cómo cada uno de nosotros usa la negociación para distintas cosas. Entonces creo que eso es lo que vale. Vale la pena mucho hoy que podamos escuchar, que podamos ver de otra gente que está en esto. Estamos todos en esto. ¿Por qué? Porque creo que estamos buscando en realidad. Estamos buscando esa libertad. Estamos buscando esa libertad de poder ser dueño de lo que nosotros queremos, como nosotros lo queremos. y avanzar desde ahí. Es gigante esta libertad. Esta libertad económica, financiera, emocional, que me da un fuego que me permite que no se apaga, porque yo creo en esto, creo en lo que estoy haciendo. Y hoy en día podemos ver que, sí, puedo negociar como lo siento, pero también puedo prepararme, también puedo estudiar y entender cuáles son las formas de persuadir mejor, cuál es la forma de, si hay alguna ciencia táctica, estrategia, de obtener, de lograr algo mejor. Claro que la hay. Y estamos nosotros en obtenerla, estamos nosotros en conseguirla, estamos nosotros en buscar. Por eso. Entonces, uno de los principales puntos que hemos hablado hoy es, vamos a obtener y buscar una mejor preparación. Segundo, vamos a trabajar en un proceso. El proceso da resultado. El estar pensando en resultados, lo único que me da es ansiedad, miedo. Lo logro o no lo logro. Pero el proceso, pensar en un proceso, prepararme para un proceso, me ayuda a trabajar. El no prepararme para un proceso, me ayuda a tener más ansiedad, inseguridad. No me ayuda a obtener lo que realmente quiero. Y tenemos que discutir, tenemos que pensar en eso, si es lo que realmente estamos buscando. No nos hace falta ir a esos extremos, que mucha gente planea. Por eso, ese fuego, esa libertad que le vamos a tener dentro nuestro, está si nosotros podemos resolver ese problema. Podemos resolver ese problema de apagar eso. ¿Y cómo? Veamos dentro de una mesa de negociación, ¿dónde está? ¿Por qué estamos hablando de tantos otros factores? Pensémoslo, porque la negociación es una sola palabra, pero hay muchos componentes. Estamos comprendiendo la necesidad de la contraparte. Ahí está la mesa. Estoy buscando una estrategia que se adapte a los escenarios. Estoy descubriendo el estilo mío, el estilo del otro. Hoy hablábamos en una discusión que teníamos en la preparación, como yo me preparo para negociar con Carlos. Y cuando yo me preparo para negociar con Carlos, ¿qué es lo que hago? Yo voy y le digo, Carlos se la tiene que aguantar. Yo soy como soy. Y hay que... No. Eso era antes. Antes, yo soy como soy. Bueno, nadie me va a cambiar. ¿Quién no ha escuchado a uno de esos? ¿Quién no tiene uno de esos? Uno de esos narcisistas que andan por todos lados. Ah, no, porque yo... Porque mi papá lo hacía así, mi padre lo hacía así, entonces yo lo hago así. Y no es así. El mundo no anda más así. Entonces tenemos que pensar en esos qué estilos. ¿Qué estilos? ¿Cómo puedo...? Hoy discutíamos y analizamos cómo puedo yo adaptarme y cuáles son las tácticas y estrategias para adaptarme. No estoy hablando de fingir. Sí estoy hablando de adaptación. Porque tenemos que adaptarnos. Tenemos que ser más hábiles para el manejo de conflictos. Tenemos que ser más hábiles para las conversaciones difíciles. ¿No? Tenemos que saber que si yo soy hábil en el manejo del conflicto, si yo soy hábil en la conversación difícil y hago sentir bien al otro, voy a generar mayor valor. ¿O no? Si yo estoy en una discusión y... Oh, video. No, no, video. Vos estás para la mierda, Ovidio. No, 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 no. Vos no tenés razón, Ovidio. ¿Cómo te sentís, Ovidio? Entonces, en vez de maximizar valor, lo que hago es que Ovidio ahora dice, ah, sí, ya vamos a ver, vamos a ver. Ya encontré un enemigo. Entonces, en vez de generar una negociación, en vez de manejar un conflicto, en vez de tener una conversión difícil, dije una palabra equivocada. que lo activó a él. Entonces, ahora, pasamos de tener una negociación a tener una guerra. Y después, oh, no, bueno, pero Ovidio se enoja por cualquier cosa. Ah, sí. ¿Y qué le dije yo, Ovidio? ¿Es verdad que se enoja por cualquier cosa? O yo fui el idiota que usó la palabra inapropiada. y cuántas veces nos pasa. Donald Trump era un negociador antes de ser candidato a presidente y cuando se convirtió en candidato, cuando se convirtió en candidato y cuando se convirtió en presidente, hubo muchas cosas en él que cambiaron. Estaba leyendo este fin de semana un libro donde habla cómo él antes era mucho más inteligente en cómo trataba conversaciones difíciles y después descubrió el Twitter. Descubrió el Twitter, el animal ese. ¿Y qué es lo que hace? Twitteaba, twitteaba y insultaba a las mujeres, insultaba la parte racial, insultaba esto, insultaba... ¿Y eso qué es lo que genera? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo al tema que estamos hablando. Genera mal manejo de conflicto, mal... en el estilo de negociación qué cosa. La creación de valor se fue porque ¿a dónde está la contraparte? Se no quiere cerrar con él. Metemos la pata y meter la pata que nos cueste, que nos cueste dinero. ¿No? Y ese es el problema. ¿No? Que nos cueste ese ganar, ganar. Porque metemos la pata. Entonces preparemos, pensemos. Estamos hoy acá para decir bueno, ya basta. Tengo que empezar a prepararme bien y tengo que empezar a pensar en el proceso y no en el resultado porque el dinero ama la velocidad. Y todos lo sabemos eso. Cuando estamos todos durmiendo, si ustedes están invirtiendo bien, el dinero sigue trabajando. A medida que pasa el tiempo, no te dicen no, 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 el banco no te llama. Che, no, vos estuviste durmiendo ayer, así que no te pagamos interés. Creo que estuviste durmiendo como ocho horas, así que no te paga. No, no, el banco no te paga. O lo único que te pagamos interés es cuando estás trabajando. No, el dinero ama la velocidad y tenemos que pensar en eso. No tenemos que estar continuamente pensando no, no, tengo que cambiar esto. No, no, no. Pensemos cómo podemos generar mayor valor. Creemos valor. Tengamos mejores conversaciones difíciles. Nos pongamos las conversaciones difíciles a la mañana para hacerlas primero. ¿O no? No tenemos que hacer eso. No tenemos que trabajar en empatía, no tenemos que, el estilo nuestro tiene que estar ¿para qué? Para obtener ganar, ganar, armar estrategias para ayudar a nuestros clientes, para ayudar a nuestros proveedores, para ayudar a nuestros socios, para ayudar a nuestros compañeros. Busquemos eso. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando generar velocidad. y les comentaba que iba a mostrar el tema simple. Este es el proceso. El proceso es comprender, el proceso es planear, el proceso es cerrar. Y lo repetimos siempre porque tenemos que entender eso. Yo no puedo estar en una negociación pensando en el resultado. Tengo que ya, tengo que inmadurar, tengo que darme cuenta que eso no me ayuda. Pero sí tengo que estar en una negociación pensando en qué quiere el otro. ¿Qué es lo que realmente le duele? ¿Cuál es el problema de él? ¿Por qué quiere negociarlo conmigo? ¿Por qué yo le puedo dar valor? ¿Por qué yo puedo solucionar esto? Entonces, eso me pone easy, me pone fácil mi cabeza, me centro, me centro en eso. Estaba discutiendo con una persona en España, estábamos con un proyecto, hoy, y le dice, no te das una idea, estoy harto de esta persona, tengo una persona X, estoy harto de esta persona, todo es más largo, todo no lo quiere, siempre hay una excusa, siempre, y quién de ustedes no tiene uno de esos? Y él tiene hace ya, me acuerdo, cuatro años que está, ¿no? Con esa persona, ese socio, digamos el socio, ¿no? ¿Quién no tiene eso? Entonces, estuvimos en la charla, en la negociación, fueron unos 45 minutos, estuvimos unos 30 minutos discutiendo de eso, ¿quién ganó? Nadie, nadie, pero agarramos, después de esa charla, yo estaba pensando, bueno, ya está comprendiendo el dolor de él, comprendiendo el dolor, digo, bueno, te entiendo todo, porque tenés una persona difícil en la que estás trabajando, pero pongamos la hipótesis de que esa persona no está, nosotros podemos cerrar el acuerdo, dándote los derechos a vos, vos podrías trabajar siendo vos el dueño de los derechos, y si, es verdad, y estuvo toda la semana pasada, diciéndome que no, que no, caliente y enojado por esta otra persona, entonces, yo te pregunto, es el momento en que empecemos a prepararnos, no hay que ser tan inteligente para darnos cuenta, bueno, listo, si este otro, yo puedo obtenerlo yo, o sea, no, pero, ¿qué es lo que pasa? Ese ciclo, ese vicio que nos carga, esa carga que tenemos de estar siempre tan enojado con ese otro tercero, con ese cuarto, con esa otra persona, no nos deja ver lo que nosotros podemos hacer, y creemos que tenemos que cambiar todo, no nos hace falta cambiar todo, nos hace falta tener esa creatividad, para ver, para estudiar a dónde vamos, y ahí está donde les insisto, gente, les insisto en que tenemos que trabajar en esto, comprendamos mejor, planeemos mejor, planeemos cómo vamos a ir adelante, planeemos y cerremos, el cierre está, este es un punto clave, léanlo en el libro, el punto este, el punto 5, hay un ejemplo del MIT, de la universidad de MIT, un ejemplo espectacular acá, cómo comparamos, cómo The Economist generó máximas, máximas suscripciones, ¿por qué? porque se habían cerrado, tenemos que aprender a cerrar a la gente, tenemos que ayudar a la gente a que haga, pero eso es preparación, todos los que saben, todos los que están en el instinto de negociación saben que si yo soy un buen negociador es porque viene la preparación y la preparación acá es clave, acá yo, yo enmarco, como yo enmarco mi propuesta acá, yo enmarco el cierre acá, en comparar los resultados de otros, entonces pensemos en eso y empecemos a trabajar gente, empecemos a trabajar en cómo yo me preparo para obtener mejores resultados, la historia, la empática y la historia persuasiva lo que les mostraba es justamente es fundamental que podamos asumir, que podamos trabajar desde esa, que podamos trabajar con herramientas, que podamos tener feedback, que podamos obtener toda esa parte que eso les va a dar la libertad real que estamos buscando, pensar en eso, no es no es solo bueno, me preparo para lo que yo quiero, yo tengo que prepararme para que el otro quiere, qué es lo que el otro quiere, cómo lo quiere, tengo que pensar en eso, cómo ven, cómo ven cada uno de ustedes la preparación, cómo están trabajando, me gustaría escucharlo, vamos con Oscar. Pablo, un gusto, saludos a todos, no, en mi experiencia he ido trabajando ahí mismo, ponía en el chat que uno va haciendo un análisis en función de todas las negociaciones que uno va haciendo y ya en esta altura estoy comprendiendo que cada cosa que hacemos requiere una preparación y una negociación, cada cosa que hago hoy en día y esto me lleva, estamos encarando una negociación por ejemplo muy importante con gente en el Perú y todo este ciclo de este año fundamentalmente me ha permitido analizar y prepararme emocionalmente la preparación de conocer al otro, de saber cuáles son sus intereses, este lleva su tiempo pero es fundamental es fundamental a tal punto que hay muchas personas que son profesionales que por ahí son médicos que son conocidos y me han dicho que ellos muchas veces no saben negociar frente a una obra social frente a una institución médica y pierden, pierden digamos dejan dinero sobre la mesa porque acá en Argentina todo el profesional médico está bastante limitado económicamente porque con valores muy bajos muchas veces y porque no saben negociar en función de pensar en la necesidad estar en el día a día y no prepararse el ayudar me ha permitido ayudar a otras personas en este aspecto y la verdad que se siente muy bien Antonio te escuchamos pues quería hablar de que la preparación es totalmente importante y lo aprendí gracias a este curso de negociación antes yo pensaba solamente en negociar yendo a aprendiendo en la marcha y también aprendiendo grabando las negociaciones que tenía y viendo los posibles errores sin embargo pues me di cuenta que gracias a este sistema de la empática y la historia persuasiva este gracias también a un curso que había antes gratuito que nos regalaste el link donde decía por ejemplo cómo prepararse emocionalmente y me parece que esa era la parte más importante para mí personalmente cómo prepararme emocionalmente porque resulta que muchas veces pues y hasta ahora me toca cuando no voy preparado para negociar o sea por ejemplo cuando voy a negociar algo de dinero voy preparado me preparo y todo eso pero a veces tengo otro tipo de negociaciones por ejemplo en las escuelas de mis hijos a veces con la maestra a veces con la psicóloga y no voy preparado y entonces a veces tiendo a enojarme a molestarme y después y yo sé que eso no debo hacer pero tiendo a caer en esa situación muchas veces entonces la preparación creo que es importante para todo tipo de negociación hasta en las más sencillas ¿me escuchas? sí te escuchamos bien bárbaro wow gracias por la clase he aprendido mucho este a negociar con pues más que nada con mis clientes ¿no? ahí tengo a clientes que les vendo productos y así y una cosa que me ha ayudado es cómo saber comunicarles lo que en lo que los productos le pueden ayudar a esa persona entonces yo creo que eso es muy importante prepararse en la comunicación y en la comunicación persuasiva más que nada es lo que me ha ayudado hoy en día la parte de persuasión está jugando un punto muy importante fundamentalmente ¿por qué? porque lo que ha cambiado que es lo que es el internet el internet nos da una velocidad de información tan tan buena que yo sé que estoy negociando con Carlos ahora pero él tiene otras opciones Francisco Rendón le está ofreciendo a Carlos ¿por qué? porque estamos comunicados por internet las distancias se achicaron entonces mientras más se achiquen las distancias más persuasivo tienen que ser déjenme que les muestre qué hora es y 55 déjenme que les muestre para todo el que le interese no queremos no ofrecerle porque hoy en día para todos ustedes está pueden ir a linswine.com prepararse ¿no? cuando ustedes entran ahí linswine.com prepararse van a entrar acá cómo prepararse para tener éxito son cuatro semanas este curso pero la seguimos o sea que si una semana no podés como muchos de ustedes no pueden bueno podemos venir a la otra no somos estrictos en que en cuatro semanas tenés que irte sino vamos a ayudarte a que realmente te prepares ¿no? vamos a todos esos puntos que estamos hablando ¿qué haces? venís acá este curso vale 150 dólares 149 pero bueno si pones Pablo 2022 el código promocional 2022 puedes entrar ¿no? videos tutoriales material teórico las discusiones grupales tenemos un coaching uno a uno entonces ¿qué haces? una vez que pones ese código vas acá ¿no? pones 149 te va a dar 112 de descuento es único exclusivo ahora porque fíjense gente el curso es un curso magistral de preparación y lo estamos viviendo tenemos videos tutoriales tenemos material teórico las clases grupales el coaching uno a uno todo esto está arriba de los 1459 dólares que no es ni siquiera los 149 que cobramos normalmente sino es 37 así que métanse ya vamos a estar discutiendo todavía la semana que viene empezamos con estos videos estamos estamos trabajando en estas películas para saber la preparación este es Kennedy 1962 ¿a quién no le gustaría aprender? es más hoy en día ¿cómo negoció Kennedy? es lo que todos están estudiando acá en los Estados Unidos todos los políticos estos 13 días ¿por qué? porque hoy estamos en una situación similar a 1962 cuando tuvimos el problema con Rusia Estados Unidos tuvo el problema con Rusia hoy en día tenemos un problema con Rusia Rusia y Ucrania está está bastante caliente las cosas ¿o no? entonces hoy en día es como como y una de las cosas que nos dimos cuenta Kennedy en ese momento y su grupo en vez de escuchar al ejército en vez de escuchar al pentágono escuchó al grupo a un grupo donde ellos entendieron cómo empáticamente lograron ponerse de acuerdo vamos estamos viendo esta película Mr. Bank Mr. Bank estamos viendo El abogado del diablo estamos por eso les digo si no han ingresado por favor entren ya linsuain.com prepararse así de fácil linsuain.com prepararse y pongan el código Pablo 2022 gracias Pablo básicamente decirles que el tema de la hojita ha sido muy muy poderoso para mí definitivamente es una hoja muy sencilla de llenar lo hago para todas las negociaciones porque no he necesitado mucho tiempo pero realmente cuando he mirado los resultados finalmente siempre se han logrado los objetivos porque llega uno con mucha claridad y ahora el apoyo del libro es fundamental porque esto es de muchos detalles cuál es el mejor sitio para una negociación definitivamente es el sitio donde uno tiene pues el poder es mejor la oficina de uno la casa de uno o la finca de uno que ir al lugar de los negociadores entonces todos estos detalles son tan poderosos y normalmente la gente se queda como bien lo anotabas Pablo con ese conocimiento de lo que tenían sus ancestros pero realmente los cambios han sido muy grandes y hay muchos de esos conocimientos que es muy valioso pero cuando ya los hacemos consciente a través de tus consejos en el libro a través de la hojita realmente ha sido muy poderoso quiero agradecerte a ti de corazón porque me ha sido supremamente útil pues el libro la hojita y estas charlas básicamente gracias un abrazo es fantástico eso sabes por qué Luis te agradezco porque eso ayuda a otra gente a darse cuenta el valor que estamos el valor como comunidad que traemos como como nos ayudamos y como entendemos alguna por ahí otra persona está mirando y dice bueno pero y esto cómo me va a servir cómo me va a ayudar porque seamos sinceros ¿quién no es egoísta? todos tenemos que ser egoístas tenemos que ser cómo esto me va a ayudar a mí o no cómo esto te va a ayudar a crecer por eso vuelvo al punto que largamos que tengo que felicitar a Tomás y a Camila que trabajaron en este en este PowerPoint porque nos hace realmente falta estar pensando en cambiar de profesión nos hace realmente falta estar pensando en cambiar de trabajo me hace falta estar estamos pensando esos extremos me hace falta deshacerme de mi socio me hace falta deshacerme de esa persona o me hace falta prepararme pensar ver clarificar como les decía en una reunión con esta gente de España hoy vos podés adquirir los derechos sin tu socio lo adquirís vos es más querés vendérselo a tu socio es cosa tuya nosotros lo damos a vos hacemos el acuerdo con vos o no o sea como uno puede pensar uy pero y lo puedo hacer y claro si yo supóngase yo estoy en una sociedad con Francisco Rendo estoy en Francisco con Francisco y yo le digo Francisco yo quiero comprarme un camión dice Francisco no para qué para qué quiero comprarme un camión si nos dedicamos a la consultoría bueno pero yo me quiero comprarme un camión bueno ahí esto yo me compro un camión y Francisco dice che vamos a hacer una fiesta vamos a invitar a a cien de nuestros clientes ah bárbaro listo che podemos usar tu camión para qué y necesitamos llevar las mesas de acá para allá vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro bueno Francisco me pagas el alquiler del camión y qué me vas a decir Francisco claro que te lo pago si es lógico si es tuyo no es de la sociedad entonces veamos esas otras cosas que se pueden hacer no estemos oh no ese es un problema él es un problema eso yo empiezo a hacer un problema cuando no me doy cuenta por eso como dijo Luis bajemos los niveles abramos la hoja estas diez preguntas las leamos nos preparemos analicemos con el libro tenés el proceso ese libro lo escribí para tener un proceso una cuestión de que yo quería llegar a ese proceso cuál es ese proceso un proceso un proceso siguiendo todos los otros métodos darme cuenta cuál es ese proceso cuáles son esos seis pasos que nos ayudan que nos dan energía a seguir porque lo que como todos quién de ustedes no tiene ansiedad quién de ustedes no tienen miedo ustedes imaginan el miedo que te da venir de Argentina de una ciudad Córdoba una ciudad chiquita y tener que estar negociando acá en Nueva York tener que estar negociando en Boston tener que estar negociando en Pittsburgh tener que estar en Philadelphia en Washington D.C. no ni siquiera es lenguaje mío entonces ¿cómo gano esa? quiero que puedo ganar ¿cómo puedo ganar esa ventaja? ¿a dónde puedo descubrir esa ventaja? ¿cuál es eso que yo puedo tener? es justamente la preparación es justamente confiar confiar que el resultado no es importante ¿cuántas veces ustedes admiran a un equipo de fútbol que va perdiendo y gana? ¿por qué? porque esa gente piensa en el partido no en el resultado si piensas en el resultado dicen bueno ya está perdimos pero ellos piensan en el partido no se dan por vencido hay que seguir eso es lo que nos da la negociación